Para los que van a ser papás por primera vez y tienen grandes inquietudes sobre la crianza de los niños, Shakira, muy inspirada con su experiencia con sus pequeños Milán y Sasha, ha creado la aplicación Grow Parenting con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos y Fisher Price. ¿Conoces la aplicación Grow de Fisher Price y la Fundación Pies Descalzos? Esta aplicación, gratuita en algunas plataformas digitales, tiene más de 800 consejos y actividades para acompañar el crecimiento de los niños entre los 0 y 5 años. Para la edad del niño, desde el nacimiento hasta los 5 años. Gracias a ella, los padres podrán adoptar el juego como una herramienta clave para el aprendizaje y la estimulación de sus habilidades cognitivas, físicas y recreativas. Cabe resaltar que esta aplicación es bilingüe y Shakira ha hecho énfasis en que era prioridad que también estuviera disponible en español para ayudar a las madres latinoamericanas, pues muchas de ellas no tienen tanto apoyo como aquellas que viven en otras partes del mundo. Así que si tiene inquietudes sobre cómo ser un buen padre, Shakira tiene algunos tips para usted. La aplicación Grow, juega, maravillate, crece, repite.